¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén de lo mejor. Aquí, como siempre, es su amigo Carlos Egeo. Y en esta ocasión veo con ustedes, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy les vengo a traer el unboxing de un juego que tanto ustedes como yo ya teníamos bastante tiempo esperando, y ese es Titanfall. Al fin llegó el día 11 de marzo y ya lo tenemos en nuestras manos. Y antes de continuar con este unboxing, quiero agradecerles mucho a las personas de Game Central Chihuahua por haberme patrocinado este juego tan genial. Así es que si les gusta este unboxing o alguno de los gameplays que les voy a estar subiendo a partir del día de hoy y toda la semana, pues bien, no olviden checar su Facebook, que el link se los voy a dejar en la descripción del video. Para que le vayan a dar un me gusta, pues bien, por este juego tan genial que nos acaban de patrocinar. Y pues bueno, ¿qué me parece si pasamos a hacerle el unboxing? Pues bueno, señores, no me lo puedo creer, estuvimos esperando tanto tiempo este juego. De hecho, compramos la Xbox One solamente para este juego, la verdad es que estoy muy ansioso de probarlo. Pero tuvimos la oportunidad de probarlo en la beta, pero pues ya saben que lo jugamos en PC y pues nada que ver. Y aquí lo vamos a probar a todo su potencial. Entonces, pues bien, primero que nada, la portadita en la edición normal de Xbox 360. Y Xbox One me imagino que va a ser igual. Y pues bueno, ya saben que a partir del día 25 de marzo va a estar disponible para la consola de Xbox 360. Contenido de una pieza, hecho en México. Y pues bueno, vamos a quitar el pequeño protector. Vamos a ver qué tiene por acá. Con cuidado, como siempre con los unboxing con el cúter, ya todo oxidado. Pero pues bueno, mientras siga cumpliendo su función, no lo vamos a jubilar. Y ay, señores, ese sentimiento es como, aunque ya saben lo que contiene. Porque es solo un pequeño empaque transparente para protegerlo. Es como Navidad. Abrese, abres y tienes esa sensación. Yo creo que es algo que nunca cambia. Este, tengas 7 años cuando abrime el primer juego. O tenga ya casi 20 años. La sensación no cambia de abrir un juego nuevo. Y no sabes lo que te va a esperar. Y esperando que te toquen bastantes buenas aventuras. Entonces, pues bueno, señores. Aquí ya tenemos la parte de atrás ya un poquito ya más, ya mostrada. Y pues bueno, Respawn Entertainment y E-Games. Así es que pues bueno, vamos a ver. Aquí dice, el futuro de los juegos multiplayer. Ya saben que este juego no le dieron tanto enfoque a la campaña ni en las demás cosas. Sin embargo, ellos apostaron por el multiplayer totalmente. Y pues bueno, promete que va a ser lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, por todo lo que hemos visto, seguramente sí lo va a cumplir. Entonces, pues bueno, vamos a quitarle el pequeño sello de seguridad. Ahí está ya. Listo, rapidito. Vamos a abrir, abrir que tenemos por acá. Y pues bueno, señores. Primero que nada, el código. Déjenmelo escondo. Porque este viene siendo sorpresa para ustedes hasta el final. Y pues bueno, lo primero que tenemos aquí, señores. Es el juego, ya saben, todo volteado. Pero bueno, aquí lo tenemos. ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza! Abrir un nuevo juego. Y aquí tenemos un poquito de publicidad de Battlefield 4 Premium. Que pues ya saben que no ha logrado despegar completamente. Solamente la publicidad de Battlefield 4. Que compres la versión Premium. Que te va a incluir todos los DLC. La cajita normal. Pues bueno, los manuales ya saben que van a estar disponibles a través de la página de Xbox. El juego de Titanfall. Aquí está. Bien bonito. En su formato de Blu-ray. Si no me equivoco. Así totalmente nuevo. Aquí estamos. Y pues bueno, señores. La verdad de las cosas es que es una edición normal. Pero a mí, y tanto a ustedes, no les gusta abrir este tipo de juegos. A mí la verdad me encanta. Y pues bueno, no tenemos mucho para mostrar. Sin embargo, que ya saben su respectivo código. Que siempre les regalamos. Bueno, un pequeño detalle para ustedes. Por todo el apoyo que nos dan. Que hacemos en los unboxing. Aquí tenemos un pequeño código de dos días de gol. Ya sea para Xbox 360. Para Xbox One. Para que aprovechen, señores. Los que no tengan gol. Y pues bueno, las primeritas personas. Que son las que más están pendientes del canal. Que van a ser los primeros que van a ver este video. Van a ser los que se van a gandallar el código. Así es que pues bueno, señores. Aquí está. Aquí lo vamos a poner. Vamos a dejar que enfoque. Y listo, señores. Dos días de gol. Para que lo aprovechen. Un pequeño código. Que pues bueno, no es mucho. Pero para cualquier persona que no tenga gol. Lo que tal no la pueda comprar. Pues bueno, la verdad es que si lo saca de un buen apuro. Entonces aquí está el código. Ya saben. En la edición. Ya sea donde lo compren. Pues bueno, tiene que incluir un código de dos días interno. Y pues bueno, para que aprovechen. Para todos que no tienen gol. Y pues bueno, no se pierdan la oportunidad de probar este juego. La verdad es que me encanta. Que ahora todos los juegos están incluyendo. Que sea uno o dos días de gol. La verdad es que queda bastante bien. Porque te saca de un apuro. Como no tienes idea. Entonces bueno, aquí tenemos el juego de Titanfall. Banda. Y pues bueno, aquí tenemos la parte trasera. El disco. Híjole, señores. La verdad ni lo vemos. Y se la va a pasar adentro de la consola. Es de las poquitas veces que va a pasar a ver el disco. Pero está genial. El mismo arte por la parte de adelante. Y por la parte de atrás. Ahorita más al rato. Vamos a tener bastantes, bastantes gameplays. En lo que va de hoy toda la semana. Para que estén atentos al canal. Por si quieren ver bastante buen contenido de Titanfall. Algunas guías. Opiniones multiplayer. Primeras impresiones. Algunos consejos que les pueda dar. Y pues sobre todo. Bastantes livestreams que hacen. Que vamos a estar streameando este juego. Por unos buenos días. En la noche. Pues bueno, igual estén atentos. Aquí a mi canal. Y a las redes sociales. Que también están en la descripción del video. Por si quieren estar atentos. A muy buen contenido. Que le vamos a estar trayendo. De este juego. Que tiene bastante. Que le tenemos bastante esperanza. Y pues bueno, señores. Antes de terminar. Pues bueno. Recordándoles que. Ya saben que les agradecí mucho. A las personas de Game Central Chihuahua. Por haber nos patrocinado este juego. Así es que para todas las personas. Que estén interesadas. Que todavía no vayan por su Titanfall. Pues bueno. Apúrense señores. Porque si van. Y compran su juego en Game Central Chihuahua. Van a recibir una gorra tan genial. Como ya se las había mostrado. De hecho esta me la permitieron. Tenerla este. Desde hace unas cuantas semanas atrás. Y me han visto usarla en los livestreams. Está bastante genial. Aquí tiene EA Games. Y el juego de Titanfall. Entonces bueno señores. Para que aprovechen. Para todas aquellas personas. Que todavía no le van a comprar. Pues bueno. Mejor váyanlo. Y le van a dar una gorra. Bastante genial. Pues bueno. Muchísimas gracias a las personas de Game Central Chihuahua. Tanto por la gorra. Que no soy muy amante de usarla. Pero pues bueno. Como es de Titanfall. La verdad es que ahorita. Me van a ver teniendo la apuesta. Yo creo que hasta voy a dormir con ella. Ah es que pues bueno. Vayan y dense una vuelta para allá. Porque se pueden llevar una sorpresa genial. Como esta. Y pues bueno señores. Aquí ya está el juego. Entonces yo creo que esto es todo por mi parte. Me voy a poner a jugar ya inmediatamente. Ah es que chequen el canal. En unos cuantos minutos. Porque seguramente se viene el primer gameplay. A ver que tal nos va. Y pues bueno. Muchísimas gracias a todos por ver este video. No olviden dejar su like. Felicidades para. Bueno pum. Felicitaciones para la persona. Que se llevó el código de dos días. Ojalá que le haya servido. Y pues bueno. Eso es todo por mi parte. Yo soy Carlos CGO. Y nos vemos en un momento. Con más gameplays de Titanfall.